El secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio también se refirió a la delicada situación que se vive actualmente en Comodoro Rivadavia. Ha indicado que las personas que son tomadas a pruebas, la mayoría de ellas posteriormente son desvinculadas de la empresa tras cumplir los tres meses de prueba. Y también ratificó a través de sus palabras que alrededor del 30 y 40% es justamente la baja que se está registrando en las ventas. Preocupados por esta situación económica que estamos atravesando y bueno, con respecto a las bajas, ha habido un impacto importante en lo que se refiere al año pasado. Por ejemplo, en todo lo que es la rotación, sobre todo de empleados, habitualmente se toma gente en diciembre, enero y febrero por tres meses que la mayoría quedan trabajando. En este año no ha pasado así, realmente no han tomado a esa gente ya efectiva en el trabajo y bueno, eso se debe a la gran cantidad de rotación que tuvimos los primeros meses. ¿Cuántas personas estamos hablando semanalmente que son despedidas? Porque bueno, una primera información se manifestaba que eran 40 por semana, ¿esto es así? No, no, tan grande el número no es, sino que se debe más que nada a una rotación. No es baja de gente que tenga antigüedad en el trabajo, sino que se debe a una rotación y sobre todo al punto principal es que no nos han incorporado a la gente que tomaron en periodo de prueba durante esos meses. Las ventas sí, hemos tenido los datos de la mayoría del comercio y sobre todo de los empleados que tenemos contacto permanente y en la misma relación el año pasado han bajado entre un 30 y un 40 por ciento y eso es realmente muy preocupante porque sabemos que las empresas no van a perder la rentabilidad que tienen normalmente y bueno, eso se lleva a que generen ajustes de diferente tipo. Y en este caso pasa también por el despido de los empleados. ¿Se ha trabajado con el sindicato justamente, con el centro de empleados de comercio sobre este tema, sobre posibles despidos, sobre charlas digamos con las más grandes empresas, los supermercados por ejemplo? Sí, 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 sobre todo con los supermercados tenemos una charla permanente para que traten por todos los medios de no despedir gente, de manejarse con la gente que está, tratar de buscar alternativas, pero por lo pronto los supermercados no están respondiendo favorablemente y no están haciendo los despidos que tendrían que hacer.